El Guerrero Pachimón Es Spartaco, ¿verdad? ¿Qué? ¿Piensa que me va a ganar? Uy, te voy a destrozar, me lo voy a comer el corazón Este 19 de noviembre, les voy a demostrar que es el verdadero Nimrod Hey, mamacita, tráigame una cervecita pero rapidito que soy seco ¡Pfff! ¡Pff!